Si quieres te voy a dar los datos de la última encuesta de The Objective que directamente pues habla, sigue la línea de las otras encuestas y contradice a la del señor Tezanos. Vamos a verlo aquí en un momentito. La última encuesta que publica The Objective, amigos, ahí la tienen ustedes, le dan una mayoría de 148 votos al Partido Popular, al Partido Socialista 99, 32 a vos, 30 a sumar y otro sería 41 escaños. En definitiva, Luis, esta encuesta estaría en línea con todas las encuestas que hemos visto de periódicos de centro-derecha pero también de periódicos de izquierda como El Diario. Así es. Bueno, lo cierto es que las encuestas, yo creo que a nadie se les escapa ya, se han tomado como una herramienta de manipulación electoral para corregir la opinión pública más que como un método para informar y esto es especialmente doloroso porque el CIS funcionaba muy bien antes de que fuese cooptado por Tezanos. Y es que las matemáticas funcionan, cuando uno hace una encuesta pues sabe que más o menos los tiros van a ir por ahí. Y bueno, pues las grandes batallas estas que se dan siempre normalmente en los últimos días de las elecciones, que suelen afinar las israelitas, las que llamamos las encuestas a pie de una, vamos, que son al milímetro, ¿no? Pero bueno, aquí están jugando a utilizar esas herramientas para corregir la opinión pública lo cual, pues bueno, pues no deja de ser en determinada forma una malversación porque eso lo estamos pagando entre todos. De hecho, si no me falla la memoria, creo que ya ha habido algún litigio lo que pasa que, bueno, que no ha prosperado contra el señor Tezanos pero por esto ya se le andaba investigando. Luis, ahora vamos a... ya hemos hablado de las encuestas y ahora vamos de esa información que la publicamos ayer, información de tu canal, suministrada por ti donde nos hablas de un pucherazo postal que hubo por los datos. Vamos a recordar esos datos, concretamente hablábamos que en toda España en las elecciones del 28 de mayo, amigos, había habido un millón ochocientos mil... perdón, un millón ochenta y dos mil votos. De ese millón ochenta y dos mil votos, noventa y ocho mil votos por correo no fueron entregados. En total, un nueve con cero seis. En toda España, menos Madrid, hubo ochocientos sesenta mil votos por correo y votos no entregados serían un treinta y un mil, que sería un tres con seis por ciento algo bastante normal y aceptable para toda España. Pero aquí hay un dato curioso que yo creo que es donde llama la atención a todos y quiero que nos lo expliques. En Madrid hubo doscientos veintidós mil votos por correo y sesenta y siete mil votos no entregados, lo que supone aproximadamente un treinta con dieciocho por ciento. Y curiosamente, esto se produce en la zona centro de Madrid. Entonces, aquí sí que estamos hablando de un porcentaje muy alto que de alguna forma, y muy curiosamente, pues no ha llegado a las urnas. Si con un millón de votos va a pasar esto, ¿qué va a pasar a lo mejor con tres millones de votos? ¿Que a lo mejor determinados votos por correo no lleguen a las urnas porque se queden en el limbo de correos? Claro. Bueno, vamos a ver. Estos datos, sinceramente, esto yo creo que no se lo cree nadie. O sea, ha habido mucha incredulidad también incluso por parte de la gente que veía… Bueno, los datos nos los has suministrado tú, o sea que… Sí, 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 sí. La gente se tendrá que creer. Me refería. Claro, dices, estos datos no se los creen nadie y me los has suministrado tú. Estos datos… ¿Yo por qué hablo de las facturas de correos? Porque es donde se ven y de dónde extraigo los datos y donde están reflejados. Porque correos factura el 1.082.000 entregas y hay 1.082.000 peticiones. Entonces, bueno, esa es la factura y de ahí se extrae el dato. O sea, es un dato que está acotejado y que es verídico y que es real y que la gente directamente puede incluso consultar en la propia página de correos, aunque la fuente es transparencia electoral de estos datos, ¿de acuerdo? Pero lo puede acotejar y puede ver qué correos lo tiene publicado. O sea, con increíbles me quiero decir que nos dan el pasmo a la hora que nos sorprenden en demasía a la hora de conocerlos. Y entiendo que haya mucha gente que se muestre incrédula ante esta barbaridad porque realmente que de un 3,6 que, bueno, como decíamos, puede llegar a ser aceptable a nivel nacional, se dispare al 30,18 en Madrid, pues creo que no cabe en cabeza humana. Aquí se exige una investigación y se exige que nos aclaren qué narices ha ocurrido porque ese volumen tan impresionante de votos que directamente están en ese limbo pues no se explican en… además localizado en Madrid. Entonces, bueno, pues hemos visto que ha habido cosas muy curiosas en estas elecciones. Por cierto, todo esto con este voto en el limbo, las encuestas han acertado, lo cual a mí pues me hace sorprenderme también bastante. Y bueno, pues todo esto, todo esto además se va cotejando con algunas cosas que han pasado muy curiosas. Por ejemplo, yo estoy investigando lo que ha sucedido en Alcorcón. En Alcorcón, para que se hagan ustedes, abreviándoles mucho, abreviándoles mucho, ha faltado 45 votos, 45, fíjense si un voto puede llegar a ser importante, para que el PP más Vox pues conservasen allí la alcaldía. Me veo que, respecto de las generales, PP pues ha bajado mil votos, 900 y algo, redondeando mil votos, y Vox habría bajado 1.600 votos, ¿de acuerdo? Alcorcón, un pueblo de Madrid. Bueno, ¿cuántos creéis que es el voto en el limbo que corresponde al Corcón? ¿Cuánto? 3.000 votos. Yo no digo nada, esos son datos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos investigando muchos municipios, estamos investigando lo que ha sucedido por aquí, pero vamos, es que yo creo que es bastante, como mínimo, curioso para que nos pongamos a investigar y veamos dónde están esos votos, qué es lo que ha sucedido. Y, por cierto, una cosa curiosa que yo no sabía que se podía llegar a hacer, cualquier persona que haya votado por correos puede pedirle a la Junta Electoral Central un certificado de que su voto ha llegado. Esto lo desconocía, pero claro, tiene toda la lógica. Como van punteando, la gente que va votando por correo, en las mesas, que va llegando, pues ante esta barbaridad yo creo que si hay alguien que duda de si su voto ha podido llegar a contarse y ha votado, porque claro, un 30% no ha llegado, o sea, uno de cada tres votos no ha llegado. ¿En Madrid? Claro, en Madrid, en Madrid. Y en Alcorcón no digamos. Hemos pedido el dato, pero todavía no nos lo dan, hemos pedido el dato. Pues entonces Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos hablando y, amigos, la verdad que es algo escalofriante, sobre todo lo que ha pasado en Madrid y esos 3.000 votos en el limbo en Alcorcón que han determinado, o han podido determinar una alcaldía. Porque imagínense que todos los 3.000 fueran del Partido Socialista o los 3.000 fueran del Partido Popular. Nunca lo sabremos, lo preguntaremos al señor de Correos, que seguramente Kelsis lo sabe porque los ha tenido que ver antes de nada.